¿Qué significa el aborto? Los científicos sociales vemos cosas. Somos como el niño del sexto sentido. López Obrador ha ganado en México y eso es un punto de inflexión brutal porque México es un continente, frontera con Estados Unidos. Gustavo Petro, con un país tomado por narcotraficantes y paramilitares, ha sacado más del 40% en Colombia. Y las mujeres habéis salido en Argentina a decirle a toda esta cuerda de caducos que ya no tienen espacio. Y me recordó a una cosa que escribieron en España cuando el 15M, el movimiento de los indignados, que dijo el roto, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos se envejecieron. Pues estad orgullosas porque las mujeres habéis salido a la calle y súbitamente todos los partidos de Argentina han envejecido. Enhorabuena. Estaba diciendo por qué nos cuesta tanto la lucha, ¿no? Por qué es tan complicado ahora, ¿no? Ahora el poder no vais a ver que bombardea, como ocurrió el 11 de septiembre del 73, el Palacio de la Moneda de Chile. No le hace falta. No le hace falta hacer eso. Y no vais a ver a la Wehrmacht alemana romper la frontera con Polonia porque ya no le hace falta. Han puesto de rodillas a Grecia sin disparar un solo tiro. No hace falta ya ese tipo de cuestiones. Y el problema es que cuando vienen los fascistas vestidos de Armani no los vemos. Dice Guaventura de esos santos que vivimos en sociedades formalmente democráticas pero socialmente fascistas. Y cuando él utiliza la expresión socialmente fascista no es para que pensemos en los años 30, en gente con correajes. No. Es que no hace falta. Es que, fijaos que en Grecia ha descendido brutalmente la esperanza de vida. Entonces, cuando desciende la esperanza de vida, eso significa que cuando determinada gente cumple 65, 67 años, es como si lo fusilaras. Pero no lo tienes que fusilar porque parece que se ha muerto por causas naturales. No necesitas, ya digo, hacer un acto de violencia porque los estás matando de otra manera. ¡Suscríbete al canal!